Bueno, hermano, bueno, te doy la bienvenida a mi Story Channel, el canal del misterio y las historias, bienvenidísimo acá, hermano, y a Oscar, que está allá atrás, veo tu Oscar, tan bello, Oscar es un personaje, es ya famoso en las redes también, y de pronto sería chévere hacer un video un día de Oscar. Bueno, yo quisiera que nos contaras a todos, porque yo ya había hecho videos sobre la casa, para ponerlos en contexto a todos, yo estoy hablando ahorita con mi hermano que se encuentra en la casa de Cali, donde vive con mi mamá, ya habíamos hecho videos sobre la casa, porque allí en la casa suceden muchas cosas especiales, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y yo quisiera que nos hicieras un recuento de varias cosas, porque son tantas, tantas cosas que tendríamos que hacer una serie de videos. Pero si vos puedes resumirnos cosas desde hace años que vienen sucediendo hasta hoy, y nos vas contando así, poco a poco. Porque yo me acuerdo que cuando vos reciente fuiste a vivir allí, mi tío estaba aún con vida, que es el último de los hermanos de mi mamá que falleció, ¿no? Mi tío Luis. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, y siempre que tengan las puertas abiertas, yo voy a pasar por ahí, porque... Siempre bienvenido. Gracias. Es un tema que me apasiona, no porque yo me meta en cuestiones de tipo metafísico o místico, porque yo soy de las personas prácticas que trabajan y llevan un ritmo de vida muy activo, muy dinámico. De hecho, tengo a mi perro, mis gatos, esos me ocupan toda la atención. Pero hay eventos que a mí me distraen, hay eventos que a mí me arrebatan el pensamiento y pues hay también explicaciones para todo. Pero este tipo de eventos generalmente no tienen como una fórmula, no tienen una estructura básica que uno pueda decir, sí, es que la casa, esta casa tiene 70 años, la casa se mueve, la casa, las maderas crujen, no. Hay cosas que ocurren y de eso somos testigos, no solamente las personas que vivimos acá, que son mi mamá y yo, y mis animales. Yo llegué aquí hace aproximadamente 11 años, había un tío que estaba perdiendo la cordura, un hermano de mi mamá, él estaba perdiendo la cordura en esos días, y recuerdo que él tenía visiones, veía a un pequeño indio que andaba y pasaba por las paredes de la casa. Precisamente por la pared de su habitación y me hacía el reclamo, yo le decía, no, pues, yo le decía a mi mamá, mi tío ya se chifló, ya está viendo, claro, ya tiene visiones, ya son espejismos mentales. Es que a nosotros los cuerdos, los normales, nos da risa o los menospreciamos y decimos el tío loco. Nosotros no nos detenemos, como te decía yo ahorita, la actividad de nosotros es muy dinámica, entonces no nos detenemos, no tenemos tiempo y la mente nos arma unas barreras para estabilizarnos dentro de lo que nos funciona en el mundo actualmente. ¿Y qué fue lo que hizo que vos cambiaras esa manera de pensar que dieras, no, al tío como que sí tenía razón? Porque había un evento muy particular, el que yo dije ahorita, el que yo mencioné, que él veía a un indio pequeño de aproximadamente 10 años, según me lo figuraba, yo sería un niño de 10 años y lo veía y que andaba para arriba y para abajo. Ya no le paré más atención a eso y un día vine con uno de mis técnicos, yo trabajo con cámaras de seguridad precisamente. Y el muchacho había sido artífice de una hechicería por parte de su padre antes de nacer. Cuando la mamá de este técnico mío estaba embarazada de él, el esposo que era un hechicero conocido del pueblo, de los indígenas de aquí del Cauca, del Valle del Cauca, del Alto Cauca, donde se practican hechicerías y cualquier cantidad de arreglos demoníacos, el tipo, el esposo de ella maldijo a ese bebé que iba a nacer. Él le dijo a la mujer, ese bebé no es mío, no lo reconozco y te lo maldigo, ese niño va a tener todas las enfermedades y va a sufrir hasta la muerte. Ella, con su primer embarazo, no se derrotó ante las lágrimas que derramó, sino que se fue en busca de ayuda. Y una compañera de trabajo que sabía también algo de brujería dijo, no podemos quitar la maldición que su padre puso en el vientre, pero sí podemos modificarla. Lo que hicieron fue irse a un cementerio durante nueve noches y rezarles oraciones a las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio son almas que andan en pena por el mundo, que no pudieron irse a otro plano dimensional. Esa es la creencia. Esa es la creencia que ya dejo de ser tan creencia, pues ya para mí es algo más firme, más serio. Perdón, cuando este niño nace, porque durante esas nueve noches que hacen oración a las almas, a las ánimas en pena, le prometieron el alma de ese niño a ellas, a las ánimas. Cuando el niño nace, llega al mundo perfecto, grande, sano, el bebé va creciendo, pero como había una deuda de su mamá con las ánimas, este niño empieza a verlas. ¿Ustedes recuerdan una película que se llama Sexto Sentido, que el niño dice veo gente muerta? Sí, la tengo muy presente. La tengo ahí en mi colección, me fascina. Excelente. Eso es real. Eso no es película. Eso es una realidad contada en una hora y media. Este muchacho sufría del mismo fenómeno. Él veía a los muertos, pero él sufría. Bien dicha la palabra, sufría, porque él me decía que inclusive nunca, durante los 25 años que él tenía, nunca pudo dormir con la luz apagada. Me decía, es lo más espantoso que me puede ocurrir a mí. Lo sufría. Él sufría por ese don que nosotros pudiéramos considerarlo como una ventaja. Para él era algo aterrador, pero ese era el precio que estaba pagando por tener la vida sana y saludable que su mamá le había procurado. Entonces, un día él viene aquí a mi casa. Él nunca había venido. Entró. Estábamos los dos solos. Hacía unos meses se había muerto mi tío ya. Entonces había una relativa calma. No había ni siquiera animales. No estaba Oscar, no estaban los gatos. Cuando él entra a la casa, se sentó en la mitad del corredor y miró hacia el fondo. O sea, hacia esta parte de la casa, que es la última habitación de toda la casa, que es muy larga. La habitación es la última de toda la casa. Esa es la que yo le llamo la finquita con cariño porque queda atrás de la casa. Allá hay un patio. Sí. Él estaba en la mitad del corredor y se sentó y miró hacia este lado y dijo, uy, esta casa primero empezó a construirse por este lado. Entonces yo lo miré. Muchacho de veinticinco años. Yo ya tenía cincuenta y algo. Yo dije, pero pues yo pensé, ¿cómo vas a ver él? Él simplemente estaba mirando y dijo, esta casa empezó a construirse de allá hacia la parte principal de la casa. Primero hubo una ramada aquí, como una cabañita. Después hubo un sembrado. O sea, me describió los movimientos de la casa tal como había sido levantada los cimientos. Curiosamente yo no conocía ni siquiera la historia de esta casa de cómo se construyó. Entonces yo me quedé callado porque pensé que era como una alucinación suya, de pronto una fantasía, pero me hablaba seriamente de la historia física de esta casa, la construcción. Entonces después le dije, mira, amiguito X, ¿por qué sabes eso? Y me dice, no, es que yo puedo sentir y puedo ver cómo fueron construyendo. Puedo ver como una película rápida cómo se construyó esto. Sí. Entonces le dije, bueno, ya que estamos hablando de temas un poquito dimensionales que salen del plano de nuestro trabajo, de la relación que tenemos laboral, voy a comentarte algo. Mi tío, el que se murió hace unos meses, él veía a un pequeño indio. Mi indio, mi tío le decía indio a cualquier persona, a cualquier hombre o mujer, indio o india, para él todos eran indios e indias. Y le dije, mira, mi tío veía a un pequeño indio, como unos 10 años, que andaba por la casa y se metía por las habitaciones. Entonces yo tengo la creencia o la sospecha de que atrás en el patio hay un entierro, que aquí en Colombia le llamamos entierros a cuando debajo de una casa, debajo de los cimientos, se meten ollas con dinero, se meten joyas o se meten los cadáveres. Es lo mismo que la huaca sería, ¿no? Como la huaca, pero entonces un entierro puede significar muchas cosas. Pueden ser cosas buenas o cosas malas. Un entierro puede ser elementos de brujería, de maldad. O un entierro puede ser una huaca o un dinero o valores altos o los restos de algún cadáver, porque en esa época no había dinero para pagar un cementerio. Preferían tener a los restos del familiar querido cerca, etcétera. Cuando le insinué eso, el técnico, mi amigo, me dijo, no, en esta casa no hay ningún entierro. Bueno, voy a decirte qué es lo que pasó, pero primero cuéntame una cosa. Ese tío tuyo que se murió, que tenía setenta y tantos años, sufría de algo, él tuvo algún trauma, yo le dije, mira que sí, ahorita que estás comentándome eso, él era cojo, él era cojo y cuando él caminaba el pie se le torcía. No, pobrecita. Entonces, eso lo traumatizó a él. Me dijo, voy a contarte algo que te va a sonar un poquito insensato y traer los cabellos, pero lo que ocurre realmente es que tu tío, o lo que ocurría cuando tu tío estaba vivo, es que ese niño que él veía era él mismo cuando estaba pequeño. Porque tu tío, a raíz de ese problema que tenía en el pie, sufrió de un trauma psicológico, que él se encerró hasta la última etapa de su vida en que se sintió amado, que fueron los diez, once años, porque ahí en adelante, y es cierto, me lo contó mi mamá después, empezaron a hacerle bullying, matoneo a los mismos hermanos, el mismo papá de él se burlaba, le decía un cojo, le decía raro. Entonces, mi tío se encerró y se quedó en esa época. Cuando él ya está más adelante, él se veía a sí mismo, pero no era una imaginación, no era imaginación. Era como una formación. Una proyección del pasado suyo que se proyectó y lo vio. Y se materializó. Ese fue un primer indicio de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, dentro de mi nebulosa mental, cabía la posibilidad de la casualidad y de la especulación. Eso se quedó allí, no volvió a tocarse el tema. Unos años más tarde, el hijo adoptivo mío, mi hija, muy pequeño, lo traje aquí a la casa. Él tiene unas facultades también. Para rematar, pues, la gente alrededor, como que es partícipe de ese tipo de manifestaciones a las cuales yo soy muy ajero. Yo soy cuadriculado. Debe ser por eso, necesariamente. Debe ser por eso. Pero entonces el niño, cuando venía de la sala a su habitación, yo lo voy a pasar corriendo y un día le dije, bueno, ¿cuáles son tus carreras? Me dijo, no, es que hay un niño allá en el baño. Yo le dije, ¿cuál niño? ¿Cuál niño? Si en esta casa no entra nadie. Eso lo vivimos nosotros. Yo iba al baño y no veía ningún niño. Y un día yo estoy en mi habitación viendo televisión y mi hija llegó y me dijo, mira, allá está el niño. Está detrás de la nevera. Yo dije, pues, vamos a ver cuál es el famoso niño. Cuando recordé lo que me había aclarado mi amigo, el técnico, acerca de ese niño que se aparecía, ya me fui más sigiloso y un poquito como porque ya, yo también he visto películas. Y no hay que negar, pues, que uno tiene su parte débil y sobre todo cuando es de noche, está oscuro. No hay nadie más en la casa y no había mascotas todavía. Entonces, me vine hasta el comedor. En esta casa, durante 70 años, la nevera, siempre ha estado tradicionalmente en un rincón del comedor. Sí, en ese lugar. Llegué hasta la nevera, me asemué por la parte de atrás, no vi nada, pero percibí un calor. Pero percibí una pequeña energía que me dio la convicción de que ya tres personas, un familiar, un colaborador y una hija casi familiar, me dijeron los tres el mismo mensaje en distintos tiempos y con el mismo contenido. Entonces, no puedo ya dudar, yo ya no puedo poner en duda de lo que ocurrió. Eso fue uno de los acontecimientos. Cuando más adelante empiezan a ocurrir otro tipo de cosas de mayor peso, el ahijado mío entraba del colegio y él miraba hacia la sala, que es un espacio cerrado con puertas, y él miraba y pasaba y me decía, mira, ya está ese tipo, pero ¿cuál tipo? Le preguntaba, yo me decía, el tipo que está sentado en la sala, yo le dije, mira, dime cómo es ese tipo, porque yo ya había habido al respecto en otros sitios, en otras casas, he oído hablar sobre eso. Me dijo, mira, es un tipo enorme, grande, muy elegante vestido de blanco con corbata negra, tiene un sombrero blanco, tiene barba, tiene unas manos enormes, y se queda mirándome. Cuando yo paso desde la puerta de la entrada hasta mi habitación, se queda mirándome y me sigue con la mirada hasta abajo. Yo le dije, pues eso sí me aterra a mí, porque yo no lo he visto. Pues desafortunadamente, o afortunadamente, conmigo esas cosas no tocan. De lo que sí puedo yo hablar, es que en esta casa, que es larga, es una casa como se construían antes. Con un corredor. Con un corredor y un patio aquí al fondo. En una época, yo dormía en la primera habitación de la casa, oía cosas sobre el tejado, aleteos fuertes, y cuando me levantaba yo, oía corriendo, que se desplazaban a lo largo de todo el tejado hacia el fondo de la casa. Impresionante. Es impresionante. Yo solamente una vez me atreví a salir con la linterna corriendo, y no pude ver nada, no vi nada. Sobre todo que uno, a ver, pues uno reconoce el, digamos, el peso, uno lo calcula, de los gatos, o de los animales pequeños, que pueden estar en un techo, me imagino que esos pasos que vos sentiste eran pesaditos, o como, porque pesados. Eran pasos muy pesados, como si fueran tres personas en una. Lo curioso es que esta casa tiene 70 años, y cualquier, cualquier ser vivo que pese más que un gato, que puede ser inclusive un perro, hace que se desfonde el tejado y que lo corra. Entonces, en una parte, eso era mi temor, yo decía, si es un ladrón que está corriendo, se va a venir, y va a haber un gato. De hecho, una vez con mi mamá cayó un gato del techo, precisamente lo murió. Bueno, a ustedes les tocó aquí en la casa, eso ocurrió esa vez, y de ahí en adelante, pues, se oyen los ruidos. Hace dos años, yo me fui para Bogotá con mi perro, en el año 2020, en febrero, estábamos en Bogotá, y en marzo cayó la cuarentena mundial. Aquí en Bogotá nos tocó, aquí en Colombia fue a principios de marzo, entonces, no pudimos movernos hasta casi finales de 2020, cuando nos regresamos. Entonces, llegamos aquí a mediados de septiembre, yo me traje de Bogotá una gata negra. Una gata flaca, que estaba medio enferma, la traje aquí a la casa, porque no teníamos quién la cuidara en Bogotá. ¿La Frida? Frida, traje a Frida, nos vinimos los tres en el carro, con mi perro, la gata y yo, nos vinimos los tres. Cuando llegamos aquí en Cali, ella encontró mucho espacio, andaba muy contenta, pero, de pronto, el cambio de clima, el estrés, o el ambiente, casi que agreste esta casa, porque hay muchas entradas de aire, y los gatos suben y bajan del tejado, eso la enfermó a la gatita, eso la enfermó a ella. Entonces, resolvimos, después de que el veterinario la vio, dijo, para que esta gatita no sufra más, hay que dormirla, hay que aplicarle la eutanasia. Entonces, sí, llamamos a mi hermana, que había sido quien crió a la gatita al principio, ella vive en Estados Unidos, le contamos, ella lloró, los hijos querían hacer una videollamada para ver en el momento en que se le iba a aplicar la eutanasia, el veterinario iba a llegar a las nueve de la mañana, todos los preparativos estaban listos para despedir a la gatita. Diez minutos antes de que llegara el veterinario, la gata se subió por una escalera que tenemos para los gatos, se subió al tejado, bueno, le dije yo al veterinario cuando entró, yo le dije, démosle un rato, que ya, ella no es muy de, de permanecer en el tejado, ella va a bajar ahorita y yo te la atrapó y la dormimos, y hacemos la videollamada con mis sobrinos. Pasaron las horas, el veterinario se fue, iba y venía, ella no aparecía. Durante todo el día, la extrañamos, ella no vino a la casa. Al otro día tampoco, al otro día tampoco. Entonces yo preocupado y apenado, llamé a mi hermana a Estados Unidos, le dije, hermanita, la gata se esfumó. Ay, pero cómo así, pero es que la gata, la iban a dormir. Y de pronto le dio pánico y yo sentí mucha pena, mucha pena. Yo le dije, pues, no está en mis manos, aquí en el patio de una escalera yo no puedo controlar eso. Y los gatos siempre han subido y han bajado sin problema. Esta vez no sé qué ocurrió con Frida, con la gata, pero lo cierto es que llevaba tres días sin venir. Entonces empezamos a especular que de pronto la gática se había muerto porque ya estaba muy enferma, ya estaba con una leucemia brutal, ya había perdido su pelo, tenía llagas en la espalda, ella estaba muy mal. O sea, realmente la eutanasia era un favor que íbamos a hacerle. Eso ocurrió el 6 de octubre del año 2020. El 6 de octubre se perdió la gata. Yo fui con mi perro por toda la cuadra, por todo el barrio. Avisamos la gente, nadie había visto a Frida, nadie la había visto. Me subí a todos los tejados, los vecinos me dejaron subir por toda la cuadra, todos los tejados, rincón por rincón. Y la gata no estaba. Una noche los vecinos de la esquina, porque se reúne un grupo de gente adulta, muy adulta, yo les estaba comentando, entonces ellos me miraban y se miraban entre ellos, pero no me decían nada. Al fin como que se pusieron de acuerdo porque yo les he demostrado que soy una persona de confianza y no me gusta andar con habladurías, pero sí me preocupaba lo de la gata hasta que me rompean. En este barrio hay una bruja, hay una bruja. Es un poco torpe, no es una bruja de esas de película, no es una bruja que va a hacerte maldad, no es una bruja que sale volando en una escoba. Pero ella como bruja sí realiza actos que son de brujería, que son actos casi que estandarizados por las brujas. Ella se aparece en forma de un pájaro grandísimo. Fue en octubre, ¿no? Precisamente. Eso fue en octubre del año 2020, que ella se aparecía en forma de un pájaro grande y ella se posaba sobre uno de los árboles de la cuadra y empezaba a mecerlo durísimo. Las hojas parecen cascabelas. Las hojas y ese árbol está aquí a la vuelta y suenan cadenas gigantescas y ellos estando en la esquina por la noche voltean a mirar, se quedan callados y ven el árbol como se estremece y de pronto una sombra que sale volando del árbol. Yo les dije, de todas maneras yo soy una persona seria, yo no me lo voy a reír, no me voy a burlar. Pero yo les dije, yo necesito nada más encontrar la gata. Me dijeron lo que me dijiste ahorita, pero es que mira, analice, la gata es negra, estamos en octubre. Usted es un hombre que vive solo en esa casa, con una hija que es un muchacho, que es virgen, que es joven, que las brujas tienen algo mucho que ver con ese cuento. Ya. En otras películas he visto cosas que tratan del tema, que los hombres que son vírgenes, que son jóvenes, que fuertes. En total yo me llegué a la casa con una confusión, abatido, cansado, no he encontrado respuestas. Y van en la esquina y me hablan de brujas, pues, eso empeoraba mi situación emocional. Entonces, el 13 de octubre yo ya estaba en mi cuarto, yo ya había dado por vencido, llevaba siete días buscando a mi gata. Yo dije, se perdió, se murió en otro lado. El 13 de octubre, llegando la medianoche, estoy yo dormido en mi habitación como yo jamás cierro la puerta de mi habitación. No, jamás. Sentí que una sombra se entró y se puso al lado de mi cama y gritó, ¿Ma? Cuando dijo, ¿Ma? Yo pegué un brinco y encendí la luz. Ahí estaba Frida. Ella me dice, ¿Ma? Desde el día en que la, desde el día en que la adopté, ella me dice, ¿Ma? Me decía, ¿Ma? Y yo Frida la abracé. La gata más hermosa del mundo. Parece una pantera. El pelo a sabache brillante. Los ojos brillantes, pareciéndole a la amparita. Total. O sea, más que recuperada, estaba por encima de la recuperación. O sea, se ha incrementado una belleza, una fortaleza, se le veía un físico espléndido. Como unos cuatro o cinco días antes de que ella apareciera. O sea, recién se había perdido. Que yo estaba muy sigiloso. Sí. Sobre todo al tejado. Oí un grito sobre mi habitación, sobre el cielo raso de mi habitación. Oí una gata gritando. Pero cuando yo me levantaba de la cama, lo que yo oía era como ver una escena de que alguien tomaba a la gata por su pancita. y la levantaba. Porque era un grito. O sea, un grito vomitado, un grito así expulsado. Y hacia arriba. Y salía a volar. Entonces yo salía corriendo de mi habitación aquí al patio. Y trataba de mirar hacia arriba, pero no veía nada. Eso pasó dos o tres noches. Entonces, la noche antes de que Frida apareciera, yo le dije a mi papá, que en esos días él vive aquí en la casa, le dije a mi papá y le dije a mi hija, los tres vamos a estar pendientes. Cuando yo les diga salimos a correr, mi papá, vos te venís aquí al patio con una linterna y enfocás hacia este lado por donde huyen los gatos. Y Fabián, le dije a mi hija, tú traes corriendo la escalera, la pones ahí en el corredor y yo me subo. Y de alguna manera descubrimos cuál es el misterio con esa gata. Y efectivamente, cuando pasó eso, salimos los tres. O sea, estábamos muy pendientes, cada uno hizo su movimiento. Mi papá se vino al patio con la linterna. Me dejado trajo corriendo la escalera y yo me subí. ¿De noche o de día? ¿Fue de noche? De noche, de noche muy tarde prendí yo la lámpara y miré entre el cielo raso y el tejado que hay un espacio como de medio metro y yo puse la lámpara y solamente se veían las sombras de los palos que sostienen el tejado. Y miré hacia todo lado sigiloso del menor movimiento. Era imposible de que en ese lapso de cinco o diez segundos que duraron nuestros movimientos se hubiera desaparecido mi gata por muy ágil que fuera conociendo yo los escondrijos, los huecos, las salidas de ese laberinto del tejado. Era imposible, pero eso ocurrió así y todos lo oímos. Al sol de hoy, hace dos días se murió mi vecina, la de aquí al lado. La señora se murió. Dos días. Hace dos días y en horas de la madrugada oímos el mismo revoloteo de un pájaro gigante sobre el acrílico del corredor, sobre el techo acrílico. Entonces, ese tipo de fenómenos son muy repetitivos aquí en la casa, tanto que yo ya estoy acostumbrado. Y bueno, yo hasta ahora lo que he visto, pues aquí no se contó ni la mitad de todo lo que te ha pasado en la casa y lo que han vivido vos y mi mamá y todos nosotros, los que hemos estado ahí. Sí, pero de todas maneras, pues interesante haber escuchado tu narración. Y bueno, de pronto, si alguien de las personas que vea el video te quiere preguntar algo, dejarte algún mensaje, lo pueden hacer en los comentarios. Y si querés dejar algún consejo, por ejemplo, para las personas que viven en casas antiguas, vos qué consejo le darías si de pronto sienten o perciben cosas extrañas así como lo que te pasó. Hay una causa y hay un efecto. Casi todos vivimos sobre el efecto y nos fijamos en lo que nos deteriora actualmente, inclusive con los seres vivos. Nos basamos en lo que vemos, en lo que nos afecta, pero no echamos hacia atrás qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué suceden cosas? Si hay personas que me escuchan, que son partícipes o son testigos de eventos sobrenaturales o misteriosos en sus casas, vayan para atrás, hablen con un vecino, hablen con un familiar, hablen con alguien que conozca la historia. Muchas veces nuestras casas están construidas en un diagrama que procura un encuentro de energías y eso efectúa que nazcan torbellinos en el tiempo, en el espacio, que las energías se concentren en una parte. los animales son detectores de energía. los gatos, los gatos, los perros, sí, vos que tenés gaticos sabes que exactamente ellos ven lo que nosotros no vemos. No podemos estar en la casa. Sí, exactamente. Entonces, no salgan a correr de sus casas, no salgan a correr. Si un día se cayó un zapato, si un día se abrió una puerta, una ventana, o escucharon algo, préstenle atención. De pronto alguien en otro lugar queriendo decirles algo. Exacto. Necesita, sí, necesita atención. Entonces, pues, es muy interesante, pues, de todas maneras, todos, todos guardamos nuestros misterios y, y así mismo, pues, con eso vivimos en este planeta y nos toca, todos caer, todos caer los reales. Antes de despedirnos, yo quería compartir con las personas que ven el video algo muy curioso que nos pasó a los dos, porque me acuerdo que estábamos conversando acerca de una gestión que me estás haciendo allá en Colombia y durante la llamada sucedió algo muy curioso, porque vos después me llamaste y me dijiste, escuchaste lo que se oyó en el mensaje de WhatsApp y yo te dije, no, no oí nada, fui a ver el mensaje y efectivamente en tu grabación, mientras vos grababas el mensaje, para mí, se alcanza a percibir tres golpes muy pausados, como si fueran tres aplausos o cuatro, no me acuerdo, y yo logré, sí son cuatro, yo logré aislarlo, pues, logré tomar un pedacito de eso, lo volví a meter tres y lo quiero compartir aquí en el video, porque de verdad que para mí es claramente una psicofonía, porque fue durante tu registración, o sea, que fue en tu casa y no en la mía, porque cuando yo hablaba no se escuchaba nada, entonces efectivamente fue en tu casa y se oye clarísimo, entonces para ahorita lo voy a poner para que lo puedan escuchar y nos den sus opiniones a ver qué piensan, y te iba a encargar, yo pensé que era mi celular, ¿cómo? yo pensé que era mi celular que estaba dañado, porque cuando te envié el mensaje accidentalmente, en lugar de grabarte el siguiente mensaje, se reprodujo el que yo te, o sea, yo ya lo iba a borrar, el que te mandé, cuando oí los cuatro aplausos y yo dije, mi celular se dañó, reproduce nuevamente, el mensaje, y sonaron los cuatro aplausos, eran como las cuatro de la mañana, a esa hora de las cuatro de la mañana, mi perro y mi gato están durmiendo conmigo, mi mamá está durmiendo, y pues yo con el celular en la mano, ¿cómo voy a hacer cuatro aplausos? o sea, es una cosa absurda, que luego, luego, en ese momentico yo sí me hice y sentí susto. Pues cuando vos me contaste, yo también me hice porque me di impresión. Yo te dije, estoy erizado, hay cuatro aplausos, o sea, que se filtraron ahí, como, no sé, si era sarcasmo, burla, o aprobación de lo que estamos haciendo. Puede ser aprobación, yo lo tomo como aprobación, y a mí se me viene inmediatamente, en mente la película, El Conjuro, cuando el niño, porque a mí se me quedan las películas en la mente, cuando están jugando a escondido, que fan, tac, tac, así, tal cual, como en la grabación. Tengo que ver esa película, tengo que verla, pero, es súper tenista. Bueno, hermano, te mando un abrazo, gracias, gracias por tu tiempo, por las historias, igual, yo quiero comentarles también, pues, que en Colombia, vos vivís en Cali, que es una ciudad, o sea, no es una zona rural, pero, Colombia, es un crisol de esas experiencias, es allí, hay muchísimo eso, y las personas, son conscientes, de ese tipo de cosas, de esos sucesos, no le tienen miedo a aceptar que hay brujas, o que hay cosas, que de pronto otras personas, de pronto en la capital, o en otros lugares dirán, no, pero de qué me estás hablando, en Cali, en esas ciudades, si todavía las personas, tienen la libertad de aceptar, este tipo de cosas, bueno, entonces, un abrazo, y hasta pronto. Igualmente, muchas gracias por la invitación, y un abrazo a todos tus amigos suscriptores, un cordial salud, un fuerte abrazo, y sigan con nosotros, síganme en el canal. Chao a todos, chao. Bye, bye. Uno puede hacer lo que quiera adentro, nadie te va a prohibir, sí, eso está muy bien. Digo que hay expectativas a futuro, que no es una mala expectativa, también te va a prohibir, si no es una mala expectativa, un abogada. No es una mala expectativa, y si han hecho le lo que le da, y si han hecho la tamera podemos llevar a la nueva�ja, pero no es un abrazo, que no es una mala expectativa, Gracias.